¡Suscríbete al canal! Pero yo no dejo de pensar Ni un minuto de logro despojar De tus besos, tus abrazos De lo bien que la pasamos la otra vez No sé tú, pero yo quisiera repetir El cansancio que me hiciste sentir Con los besos que me diste El momento que entre sueños construiste No sé tú Pero yo te he comenzado a extrañar En mi alma no te dejo de pensar En las tardes, mis amigos, las calles Sin testigos no sé tú Pero yo te busco en cada amanecer Mis deseos no los puedo contener En las noches cuando vuelvo Si me soñó, yo me enfermo No me haces falta Mucha falta No sé tú No sé tú Pero yo te busco en cada amanecer Mis deseos no los puedo contener Y en las noches cuando vuelvo Si me soñó, yo me enfermo Y en las noches cuando vuelvo No me haces falta Mucha falta Mucha falta No sé tú No sé tú No sé tú Por acá No sé tú No sé tú No Ngo Ngo Ngo